Todo lo que nos rodea influye tremendamente en nuestro aprendizaje. Los espacios, los tiempos, las actitudes de nuestras familias, las emociones, los gustos, las creencias. Todo es parte de ese ambiente con el que nos construimos a nosotros mismos. La pregunta es entonces, ¿qué ambiente estamos ofreciendo a los niños para que los adultos se desarrollen de esta manera?